Ahí es una utopía que nosotros lo vemos un poquito diferente. No es la misma visión que tiene el dueño de una agencia de viajes a la que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, no sé, ustedes si lo hayan visto, yo no veo carros de último modelo, chocolates. Vemos carros que realmente prácticamente son chatarra, porque sí, solamente se los sabe ya. Es más, los carros que vemos por ahí tirados porque ya no funcionó esto, porque ya les falta esto, porque ya les faltó el otro. Que la gente con menos recursos es la que los tiene. Entonces yo siento que, y ahorita también, por una situación especial, el ciudadano no está apoyante de lana para ir a comprar carros magos. Entonces yo siento que ahí hay una situación contradictoria en decir, sí puede afectar la economía, pero creo que en este momento está afectando más el tema de los semiconductores que realmente los autosuficientes. Nosotros estamos empeñados en que no haya despidos. Las condiciones, como lo comentaba hace un momento, sí están siendo difíciles para las empresas, están cayendo las ventas. Se han reducido, primero, la cantidad de productos que se están elaborando, y por ende también el número de jornadas que se estaban dando. Pero sí, se está haciendo un esfuerzo adicional para efecto de que no haya despidos.